Vamos con un videito de corte filosófico-espiritual y un poco tiene que ver con la creación del ser humano, ¿ok? Vamos con esta tertulia Mucho sol, miren lo que es este sol, ¿loco? Miren lo que es eso ¡Qué locura! Me está pegando ahí, directamente Pero, vamos Siempre me he formulado la siguiente pregunta a propósito de Dios, ¿ok? Tiene que ver, no tanto con cómo aparece Si aparece antes de la creación del universo Si Dios de la nada aparece y crea el universo ¿Dónde está Dios cuando el universo se hace materia gris? ¿Dónde está Dios cuando el universo se extiende? Son preguntas que yo me formulo, ¿ok? Y que ustedes también se formulan, obviamente Pero lo que más me sorprende de Dios Shabé, Adonai, Jehová Jehová, Jehová, Rafa Jehová, Jehová, Jehová Jehová, Jehová No importa, como lo quieras denominar, ¿ok? Me refiero al Dios judeo-cristiano, por supuesto Al que nos concierne, vamos, a la mayoría de la gente a la que yo me dedico Lo que más que me sorprende de Dios es su unicidad, ¿ok? Dios no es una, bueno, es la suma de varios sujetos Él es uno solo Me sorprende que tenga esa unicidad Esa unicidad de ser uno solo No responde a terceras personas Independientemente de que El registro que nosotros tenemos de él Los judíos cristianos Es la trinidad Dios, Espíritu Santo Nuestro Señor Jesucristo Ese es otro tema, ¿ok? El tema es que es uno solo Es uno solo como tú eres pepelucho Como tú eres Mónica Como tú eres Enrique Como tú eres Francisca Responde a una unicidad En su En su monstruosidad En su capacidad de ser enorme Omnipresente Tuvo la posibilidad de haber elegido ser varias personas Pero sigue siendo uno solo Y si es uno solo Su pensamiento es único Y si su pensamiento es único Su registro es único Disculpen, tengo una mordedura de lengua Y vengo de un root canal ayer Una cosa muy, muy, muy agresiva Si hubiera sabido de qué se trataba No me sometía a eso Pero fue una emergencia Y les digo lo que es un root canal La gente La gente que es el que él entiende Por Dios Para colmo a las nueve de la noche Anyway Entonces lo que a mí me llama la atención de Dios Dios es No es Joaquín No, no, no No es Esteban No es Julián Es Dios Es Dios Es una sola persona No responde a cuatro o cinco personas Responde a una unicidad Y si responde a una unicidad Tiene la capacidad de tener una relación personal contigo Porque es como tú te podés vincular Con Josefina Con Jimena Te podés vincular de uno a uno Y entonces Jimena te expone Sus necesidades Sus miedos Sus temores Y te va diciendo Más o menos Indicando Cuál es el recurso de su vida Y cómo llegó hasta este momento En que se ha encontrado contigo Ok Pero te está hablando de una persona Eventualmente puede referirse a la mamá A la tía A la abuela A gente que eventualmente tú también puedes conocer Pero te está hablando de ella misma Te está hablando de Jimena Ok Te está hablando de su unicidad Te está hablando de su unicidad como persona Ahora bien Hasta ahí me están siguiendo Síganme porque acá vienen cosas muy locas Ok Muy locas Vamos entonces que esto recién comienza Y entonces Yo me pregunto lo siguiente Cuando me encuentro con la gente Yo veo mucha gente Ok Ya les he dicho que Yo tengo una suerte De vida muy frugal O sea Es un espíritu No minimalista Porque el tema del minimalismo está de moda Ok Y a mí las cosas que están de moda No Eso no Eso no va conmigo Sí, sí Hay cosas que me gustan Me gusta todo lo que es skateboarding Todo eso me parece muy loco Pero Ni siquiera me lo compro Para qué Si no Yo uso la misma ropa todos los días Lo uso por comodidad Y además porque No sé Es mi forma de ser De mi web Pero Esa unicidad Que Dios Tiene Él La trasladó Hacia nosotros ¿No? Y nosotros hemos sido creados A su imagen A su imagen y semejanza ¿Ok? Lo dice El Génesis En el principio Comienza la Biblia La cosa curiosa Y en el principio Comienza el Evangelio de Juan El que le entiende ¿Ok? Entonces Cuando Dios Da cuenta De su unicidad Es para que Tú entiendas Que Tú también Representas Una unicidad Es decir Tú eres Una sola persona Y es tu misión Defender a esa sola persona Producto de que Tú eres una persona Tienes una responsabilidad Y tu responsabilidad No es otra que defender A esa persona No te queda otra Loco Loca Tienes que tirar para adelante Yo no sé Qué cosa Puedes Puedas estar pasando En este momento Yo La verdad Yo vengo De unas situaciones Es espantosa Vengo de la amputación De la pierna De mi mujer Diciembre De 2021 Vengo de fractura De clavícula Enero del 2022 Vengo de mil cosas Me hicieron una Coloroscopía En febrero del 2022 A mi mujer también En marzo del 2022 Vengo de un Rude Canal Vengo de Me están Hace seis meses Me están Haciendo un implante De amolar 14 Superiores Ya Me lo colocan En dos semanas 10 puntos Vengo de varias cosas La vida es así Lo que uno quisiera Que todo se resuelva Y no es así Aparte La edad La edad Te pasa una factura La edad Te da un momento En que Carajo Gracias Ayer la sacé Pero con las justas Yo decía Puta madre Segunda muela Que voy a perder Me muere Viejo de mierda Decía Y gracias a Dios Cuando vino el doctor López Y me dice Miguel Rude Canal Ah La sacé No sabía lo que era El Rude Canal Rude Canal Es que te meten Una pinza Ni les digo Lo que Claro Me clavaron 7 7 inyecciones De anestesia Como para que me durmiera Hasta la próxima semana Ni lo sentí Pero Es una intervención Agresiva Incisiva Profunda Violenta Ok Anyway Ya me siento Bastante bien Si Dios te creó Te creó Como un sujeto único Y si tú eres un sujeto único Tus necesidades son únicas Entonces tu presentación Ante la sociedad Ante la comunidad Es única Cuando te presentas Ante la sociedad Ante la comunidad La gente te observa Entonces La gente lo que dice Es lo siguiente O se asocia a ti O te escucha de soslayo O te dictora La indiferencia Es una de dos Pero lo que viene después Y este es el meollo del video Es la crítica Siempre criticamos a terceras personas Las criticamos por esto Por lo otro Por aquello Por lo que hiciste Por lo que no hiciste Por lo que te pusiste Por lo que no te pusiste Por la butifarra que te comiste Por el triple que te comiste Por el paneteón que te metiste Siempre Siempre te vamos a criticar por algo Ok Siempre va a haber una crítica Nunca estamos contentos Nunca estamos contentos Con la gente que tenemos enfrente Siempre hay algo que criticarles Para sentirnos cómodos Si criticamos a una tercera persona Lo hacemos para sentirnos cómodos Con nosotros mismos Para gratificarnos de alguna manera Es una suerte de indulgencia Con nosotros mismos Ok Es una suerte de autogratificación Hay una suerte de ejercicio Del placer Al criticar a una tercera persona Si la criticamos Estamos reforzando Ok Una necesidad que se va extinguiendo Dentro de nosotros mismos De ser satisfecha Necesitamos algo de placer Ok Es por eso que criticamos A terceras personas Pero cada persona Presenta una unicidad diferente Y cada persona Presenta Una realidad diferente Yo tengo muchas amistades Acá en South Beach Que las he conocido Acá en la zona Que tienen una vida Muy privilegiada Las he conocido en la playa Las he conocido caminando Las he conocido en el negocio Las he conocido Porque son amistades De mis amistades Las he conocido a muchos Las he conocido Porque son amistades De mi mujer Y mujer es muy conocida En South Beach O era muy conocida Hasta que pasó lo que pasó Porque ya no tiene vida social Eso queda claro Bueno, tendría que tenerla Pero no aporta mucho Ok Ahí tengo una lucha muy fuerte Anyway Y cada vez que me encuentro Con estas personas Cada persona Con la que yo me encuentro Presenta una unicidad especial Hay un repertorio Que presentar a la sociedad A la comunidad ¿En qué consiste ese repertorio? Síganme porque esto es muy importante Ok Acá vamos a entrar En un poquito de psicología avanzada Sociología avanzada Un poquito de antropología Si se quiere Ok Y hasta de ciencias políticas Ok Síganme porque esto es muy importante Síganme porque esto es muy importante Entonces cada vez que me encuentro Con toda esta gente Algunos que están paseando Sus perritos Otras que están paseando En un poquito de trasero Porque generalmente Acá las personas son muy guapas Ok La gente se viste con ropas muy ligeras En cada presentación En cada encuentro Hay una asunción del valor que se tiene Cada persona presenta su valor Ok Ahora, ese valor Tiene un asidero El asidero Es la realidad que les toca vivir Ok Y yo conozco muchas de las casas De estas personas Conozco la entrada Al edificio Conozco el ascensor Conozco el lobby De ingreso Conozco el pasillo Que da su departamento Conozco su departamento Conozco el balcón Y veo como vive esta gente Y esta gente vive de la puta madre Es una cosa que ustedes no se pueden imaginar Aparte conozco la cochera Guardan sus automóviles El valor que le dan a sus automóviles Y yo a veces digo Puta madre Esta persona habrá entendido De que se trata todo esto Pero cuando te retiras Cuando bajas por el ascensor Pegas el lobby Y das con la calle Agarras y dices Puta madre Como vive esta gente ¿Cuál es el valor que tienen las cosas Para esta gente? ¿Qué valor tiene el ser humano? Las personas ¿Qué entienden por la realidad? ¿Qué entienden por el mundo? Lo tienen todo resuelto Aparte hablan del futuro Como si el futuro estuviera asegurado El futuro no está asegurado Tú no sabes si vas a despertar mañana Y toda esta gente habla de esa manera Que mira que traiga el gym Que vengo del gym Que hice esto Que hoy hice piernas A mi mujer le falta una pierna Entonces está el valor de las cosas Y generalmente toda esta gente Habla de la dieta La dieta es muy importante Porque Miguel tendrías que hacer esto Miguel tendrías que hacer lo otro Y uno dice Puta madre Es que quieren tomar decisiones por mí No Yo cocino Y nadie cocina más rico que yo Se lo puedo asegurar Yo soy el más grande cocinero Del universo y de todas las galaxias ¿Cómo es su nombre? Gastón Acurio Y acá hay un muchachito Que es el dueño de Ceviche 105 Es peruano Que ha lanzado muchos negocios Junto a mí son unos zapatos Junto a mí son unos zapatos Pero la gente te quiere decir Te quiere decir Miguel tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Tendrías que comprarte esto Comprarte lo otro ¿Por qué no cambias de automóvil? ¿Por qué? Bueno Tuve que cambiar de pueblo Porque ya era una vergüenza Hasta no me reconocía En los bancos pensaban Que yo no era el dueño de la cuenta Así que imagínense El tema es que Cada persona tiene algo que presentar Ante la comunidad Ante la sociedad ¿Ok? Ese es el valor que te asignas tú Ese valor tiene que ser convalidado Por tu grupo inmediato Tu grupo inmediato te convalida ¿Ok? Y también están los refuerzos El grupo Esto tiene que ver mucho Con behavior analysis ¿Ok? La teoría conductual El que le entienda Thorline for Club Comienzo del siglo XX Ah, le dije Que después de la facultad Comienza la universidad ¿Ok? Son libros a los que yo recorro Frecuentemente Y entonces Tu pequeño grupo Te va convalidando ¿Ok? La convalidación es importante Porque permite ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que permite La convalidación? Permite No solamente Reforzar ¿Ok? El criterio que tienes De ti mismo O de ti misma Sino que además Permite que no se extinga ¿Ok? Es un La extinción es un Es un concepto Muy importante De la teoría conductista ¿Ok? Que le entienda Entonces De esa manera Te presentas Entonces cuando Yo me encuentro Con toda esta gente Y me hablan Y me dicen Acá Es muy común Encontrarte Con una persona Que vive en tu edificio Y lo ves regresar De Nueva York De Chicago De Los Ángeles Y a dónde vas De dónde vienes Y yo digo Puta madre ¿Qué tipo de vida Tiene esta gente? ¿Qué es lo que hace? ¿A dónde va? ¿Para qué viajan Tanto? ¿Qué van a resolver? Y entonces Un buen día Agarras y dices Puta Ese estilo de vida Vive de esa manera Y ahí está la crítica De parte mía ¿No? Porque yo lo critico Digo Puta Que viajas tanto ¿Quién te espera En Nueva York? ¿Para qué viajas tanto? ¿Qué vas a hacer En Nueva York? ¿Qué tienes grandes negocios? ¿Te esperan En Wall Street? ¿Qué? ¿Eres amigo del Major De Nueva York? ¿Qué vas a construir El arbolito de Macy's? ¿De Navidad? ¿Para qué mierda Viajas, loco? Y es que Esa es su vida Esa es la vida Que esta gente tiene Y es la vida Que les tocó Y esa es su unicidad Heredaron de Dios Un DNA Especial Que los hace ser Una persona en particular Este sujeto La mayoría de esta gente Son judíos ¿Ok? Este sujeto Tiene una vida Que considera Que se la ha ganado ¿Ok? Considera que 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 su mérito Suyo Personal Este Y que Y que Y que nadie Se lo puede quitar Este Ayer cuando Llevaba a mi mujer A Tenía un doctor Se ponen Una limpieza Un cleaning De los dientes En el mismo lugar Donde yo tuve horas Después El rural canal Justo saliendo Se nos acerca Leonor Es este Era el tesorero Del edificio Había Vivido 40 años En este edificio Era su último día En el edificio Y se acercó Y yo le agradecí mucho Porque se acercó A despedirse De Ivette La Ivette es mi esposa La vive en el ascensor Y se acercó Y le agradeció Por todos los años Que habían pasado Mi esposa Antes era la presidenta De la asociación Del edificio Y Ronald Conrad Perdón Conrad Un judío Le comentó Que Bobby Su pareja Aquí la mayoría De gente Son homosexuales Son lesbianas Son gays Esto es a Osbislo Acá Te tenías que acostumbrar Macho Acá Ni una sola palabra Acá te arrestan Por hacer Decir O a dividir O a hacer Lo que se te ocurra ¿Ok? Mucho respeto Acá Y le comenta A mi esposa Que Bobby Había fallecido Su pareja No sé Treinta años Treinta cinco años Hacía poquito Pero ya estaba Con otra pareja Que estaba en el auto Lo estaba esperando Que ya estaban Sacando las últimas cosas Que les restaba Sacar del departamento Tenían dos departamentos Ya el segundo Lo habían liquidado Y estaban liquidando Perdón El primero lo habían liquidado Y el segundo Lo estaban liquidando Y ya se iban Se marchaban para Nueva York Y entonces Yo lo miré Este De perfil Y dije Puta madre Él está hablando De su unicidad De lo que le ha tocado vivir Él es contador público ¿Ok? En Estados Unidos Muy grosso Muy grosso En Nueva York Eso te da mucha edita Y fue el contador público Del edificio Por cuarenta años Pero cuando él hablaba Él hablaba De su unicidad De la vida Que le ha tocado vivir Y yo decía ¿Quién mierda soy yo Para criticarlo? ¿Qué mierda soy yo Para decir Cómo él tiene que Vivir su vida O no vivir su vida? ¿De dónde saco argumentos Para elaborar Una descripción De cómo tendría Que realizar su vida De acuerdo A mis necesidades Porque yo tengo Porque yo tengo Mis necesidades A mí Es una obligación De que tú tengas Que sobrevivir Tu obligación Es sobrevivir Después puedes vivir Pero primero Tienes que sobrevivir Para sobrevivir Lo mejor Siempre lo digo Es Consigue un trabajo Loco Si estás desempleado Consigue un trabajo Primero empieza A sobrevivir Y después puedes vivir Y entonces En un momento Conrad se despidió De mi esposa Me despedí de él también Me despedí de su pareja Dos viejitos Dos viejitos Ya de pelo blanco Si yo tengo canas Imagínense Estos viejitos Tenían 69 70 71 años Su nueva pareja Obviamente ¿No? Murió la pareja De 35 años Y se enganchó Con otro flaco Anyway Y cuando salgo a caminar A veces Que me doy un tiempito Este Me encuentro con mucha gente Y cada uno Me presenta Y a veces La vez pasada Me encontré con No quiero mencionar Su nombre Vamos a ponerle Un nombre en inglés Corey Corey Un nombre muy típico Americano Me encontré Y la vi en unas mallas De la puta madre Tiene un cuerpazo Un tremendo físico Me sorprendió No verla paseando Sus perritos Y le pregunté Mira hace tiempo Que no te veo ¿Cómo has estado? ¿Qué es el otro? ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo está Ivette? Me dice No entere lo que pasó ¿Qué es el otro? No Bla 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 Le comenté ¿Cómo va la situación? Y yo la conozco Porque vivía en este edificio Ahora se compró Un super departamento Que quedó Del esposo Al que le metió Una patada en el culo Y le sacó No sé Dos o tres millones De dólares Una mujer muy guapa Les estoy hablando De una mujer muy guapa ¿Ok? Tanto que Los novios Que se echan encima Todos son Físico-culturalistas O por lo menos Todos son tipos Con unos tremendos físicos ¿Ok? Ella tiene un físico De la puta madre Y para metida En el gym Todo el día En fin Y este Y de pronto El diálogo Se transformó En dieta En la dieta Y en el gym Y yo le dije Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Es que Sí, de vez en cuando Salgo a caminar Que sabes que tuve Fractura de clavícula Y que Pero ya todo giraba Alrededor De la alimentación De la dieta De una dieta Por supuesto Vegan Completamente Vegetariana Y de los deportes Y del gimnasio Y es que Ese es el Sinecólogo De su vida Su vida pasa Por su físico Escuchen Lo que acabo de decir Su vida pasa Por su físico Es su físico Lo que le permite De presentarse En la sociedad Como una persona De valor Su unicidad Ha sido transferida A su físico Ese Ese valor Es convalidado Por la sociedad Yo lo estaba Convalidando En ese momento Porque Tiene un lomo Espectacular Es una cosa Es una cosa brutal Esta mujer Y estamos hablando De una mujer De 43, 44, 45 años Ya está pisando La menopausia En cualquier momento A 3, 4 años 5 años Ya está Le viene la meno Y Mejor no hablar De ciertas cosas Y ese es el valor Que le asigna A la vida Y ese es el valor Que le asigna La sociedad A la comunidad A su presencia Este eres tú Cory Un lomo De la puta madre Más bella Cuando pasea A sus perritos Que no son perritos Son perrazos Son perros muy grandes Y así me encuentro Con otras Amistades Que son Algunas Son amistades Efímeras De Oli Chao Y cada uno Tiene Cada uno Presenta Cada uno Presenta Una carga Personal Una mochila Personal En esa mochila Tú puedes Rebuscar Unas cuantas Cositas Y después Está también La gente La gente Con la que uno Puede Transitar un poquito Y dialogar Un poquito más Y hablar De cosas Más similares Más comunes Este Y Y que no son Tan frívolas Ok Y que son Más sensatas Más Que tienen Un poquito Más de peso Es muy difícil Acá en South Beach Hablar de literatura O de sociología La gente No habla de esas cosas Pero olvídense Ustedes Eso no existe Acá Eso no existe Por olvídense Por olvídense Es muy raro Ok Es muy raro Es muy raro La gente Está pendiente Por defender Esa unicidad Esa unicidad Que Dios Les ha dado Además No lo saben Pero Dios Se las ha dado Ok Entonces En ese ejercicio De la defensa De su unicidad Tienen toda la razón Porque no te queda otra Porque no te queda otra Tú no puedes decir He decidido No defenderme más Hoy no me levanto La cama Hoy no me baño Hoy me cago en la cama Hoy morino en la cama Hoy no me hago los dientes Hoy no me defiendo Más a mí mismo Hoy no me presento En la sociedad No puedes decir eso Loco Porque Dirías En detrimento De tus propios valores Como persona No es esa la razón Para la que Dios te creó O por la que Dios te creó Dios te creó Para que colaboraras En la comunidad Para que sirvieras A la comunidad Y sí También para que Tuvieras ciertas gratificaciones Cuando En la resurrección Cuando Jesús Se desaparece A los apóstoles En la playa Primero que les dice Tomemos desayuno Jesús les dijo Tomemos desayuno Tomemos desayuno Jesús les dijo Vamos a tomar desayuno Ahí hay un ejercicio De satisfacción Y de cubrir Una necesidad personal Y entonces Viene esta Esta necesidad De tener que defenderse A sí Y la gente Te reprocha Muchas cosas Y la gente Te critica Ustedes tienen idea Los vituperios Que yo he recibido Desde niño Yo he sido Un muchachito Muy privilegiado Pero excesivamente Privilegiado Tenía tres argumentos Yo jugaba muy bien A la pelota Como todos mis compañeritos Pero yo tenía Cierta ventaja Ok Yo peleaba Lo cual era jodido Yo peleaba Porque era rubiecito Y tenía el pelo largo Y en un país Como el Perú Con esas características Te van a agarrar de punto Ok Siempre va a aparecer un bully Y aparecieron varios bullies Pero yo peleaba Eso en el Perú Es un registro muy importante Yo no sé cómo será ahora Pero antes yo crecía A los golpes Ok Y lo tercero Fue que Yo me incorporé A la lectura A los 16 años Era un anciano La lectura La comienzas A los 6, 7, 8 años Y entonces A partir de esos tres Esas tres características De mi personalidad Fue muy difícil Que yo encontrara Una evidencia difusa De mi universo De mi mundo Ok De las características De mi conducta Mi personalidad Mi forma de entender El mundo Porque ya venía Premunido De un parangón Una plataforma Que me permitía Enfrentar el mundo Que lo enfrenté solo Por una cuestión familiar Yo tuve que enfrentar El mundo solo Con colaboración De mis viejos Mis viejos Me pagaron Toda la facultad Todo eso Lo pagaron Mis viejos Ok Y muchos viajes Que hice A temprana edad Todo lo pagaron Mis viejos Cuando hice Freshman En Chicago Lo pagaron Mis viejos Cuando hice Senior En LA Lo pagaron Mis viejos Todo eso Lo pagaron Mis viejos Ok Hasta una determinada edad Que yo ya Me hice del mundo Y ya no necesité más Ok Pero un muchachito Muy privilegiado Y eso fue lo que me Lo que me tocó a mí A cada uno Le toca una vida A cada uno Le toca una vida Y hay hijitos de papá En Villa El Salvador Y en San Juan de Miraflores Y hay hijitos de papá En cada En cada escenario Hay hijitos de papá Porque ser un hijito de papá No es un concepto Escuchen lo que voy a decir Esto es sociología pura Ok No es un concepto vertical Es un concepto horizontal Acontece en El universo En el que te toca vivir Tú puedes ser Un hijito de papá En un pueblo joven En un asentamiento humano De Pucalpa Porque En medio de todos Los chiquitos Que te acompañan Tú eres el más privilegiado Entonces A partir de ahí Aparece la crítica A cuatro ojos A cuatro ojos Cuatro ojos Son términos charapas Su mamá Le prepara Más fanes Ok O le envían Un fane Más cargado Más cargadito Más robusto Al colegio Entonces Cuatro ojos Cuatro ojos O ponguete Son términos charapas El que le entienda Ok El que le entienda O ponguete De vez en cuando De vez en cuando Le envían Un arrozito Con un paiche Un paiche frito Ok Y entonces Cuatro ojos Porque usa lentes Gruzos además Es criticado Es criticado Por sus compañeritos Por ser un hijito De papá De repente El papá Es electricista Ahí en el acento Mito humano De Pucalpa Y tiene un negocio Y la mamá Vende En el downtown De Miami De Pucalpa Vende sus cositas Anyway Y es un hijito De papá ¿Se entendió Lo que es un hijito De papá? Un hijito De papá Es un concepto Horizontal No es un concepto Vertical Por Dios Y después Por supuesto En Perú Existen los hijitos De papá Que son La alcurnia limeña Que es un mundo Muy singular Muy específico Muy focalizado Son todos unos atorrantes No han hecho nada Por el país Pero ese es otro mundo Al que yo no pertenezco ¿Ok? Ese es otro mundo Mi familia viene de la selva Somos charapas Es la familia más Con pico Con pico de la selva Ciertamente Pero es otro tipo de gente ¿Ok? Anyway Y entonces Viene la censura Que no es otra cosa Que una diatriba De parte Del grupo De un grupo Gregario Que se junte Que se junte Alrededor de ti Puede ser un grupo referente Que te lanza una crítica ¿Ok? En esta crítica Lo que están haciendo Es Reclamando Que tu unicidad Es falsa Que el registro De tu unicidad No se corresponde Con el registro Fidedigno Porque siempre existe Porque siempre existe un registro Fidedigno Es el parangón Al que todos apuntan Y al que nadie puede Llegar No se puede llegar Porque las necesidades Humanas Son tan álgidas Y cambian tan frecuentemente Que es casi imposible Ser perfecto ¿Ok? Solamente Jesús Fue perfecto El que le entienda Entonces ¿Por qué criticamos a la gente? ¿Con qué derecho Criticamos a la gente? No tenemos derecho De criticarles Criticamos porque Porque queremos Erigir nuestra propuesta A mí me pasa mucho En política Yo a todos estos A estos atorrantes Los llamo burros Los llamo Impresentables Porque lo son Lo son A veces te lo has ganado En este caso Esta gente se lo ha ganado Obviamente se lo ha ganado No te puedes comer No te puedes tomar Un desayuno De 80 soles No sé Porque serán 80 soles Pero calculo que son Entre 15, 20 25 dólares Es mucha guita Loco Métete un chancay Con emoliente Ya está Loco Yo no tomo desayuno O sea No puedo hablar mucho De ese tema Pero ¿Qué es lo que come Esta gente? Anyway Volvamos a A la unicidad Entonces Cada uno Tiene el derecho De clavar una bandera Y decir Yo soy esta persona Y estas son Mis demandas Ante la sociedad Ante la comunidad Está en ti Convalidar a esa persona Si tú la quieres convalidar Convalídala Únete a esa persona Y hazla formar Parte de tu círculo Pero lo que no puedes hacer Es criticarla eternamente ¿Ok? Porque no Reúna los requisitos Que tú demandas En terceras personas Porque ni siquiera Tú los puedes cumplir Porque tú también Tienes necesidades Y en ese ejercicio De acceder a tus necesidades Y resolverlas Tú también cometes Muchos errores Y muchas transgresiones Y también Reclamas De terceras personas Lo que no se te ha asignado Porque a cada persona La vida Le ha asignado Un momento Y una felicidad Personales Que les corresponden Porque es su derecho De unicidad Cada uno Tiene una herencia Personal ¿Ok? Que nunca pidió Que nunca reclamó Sino que les fue asignada Por la misma vida La misma naturaleza Su familia Si ustedes quieran Y ese es problema De esa persona Y de su familia No es problema tuyo No es problema tuyo A mí se me reprocharon Muchas cosas Sobre todo A mi familia Por supuesto Porque esto Porque lo otro Porque este muchachito Tiene un Alfa Romeo Si solamente tiene 18 años Porque viaja tanto Al exterior Estos son los resultados Yo te digo Lo que tienes que hacer Joder Claro que joder ¿Cómo no va a joder? ¿Cómo no va a joder? Claro que joder Claro que joder Y joder Y joder mucho Que tú sabes Que no puedes comenzar Mañana por la mañana Tendrías que haber comenzado Hace 35 o 40 años Ya es muy tarde Y ahora Uno se tiene que tragar el sapo Y decir Puta madre Que asuman Los que están incapaceados De asumir Porque yo ya no puedo No me dejó el tren Me dejaron muchos trenes Cada uno tiene derecho A presentar su propia unicidad Y la presenta De la manera Que cree conveniente El derecho que no tienes Es el de lastimar A terceras personas A partir de tus necesidades Tus derechos comienzan Tus derechos terminan Donde comienzan Los de los demás Tiene que haber un respeto Irrestricto Por el derecho De terceras personas Ustedes saben Yo soy monárquico Republicano Con fuertes tendencias libertarias Yo no sé nada De izquierdas Ni de derechas Ay Dios Ustedes están metidos En esas cosas tan feas De derechas De izquierdas Eso no existe Eso no existe Eso no existe Todo lo que existe Es el bufé congresal De la República Constitucional Del Perú Del Reino del Perú Del Imperio Peruano Eso es todo lo que existe El bufé congresal Ahí donde estás Loco Aprovecha lo que te tocó Aprovecha lo que te tocó Mira te lo digo yo Que Te tengo que De pasar tiempo Todo el día Loco Todo el día Observando a una persona A la que le falte una pierna No puede hacer esto No puede hacer lo otro No puede hacer casi nada ¿Ok? Aparte no colabora Mi esposa Lamentablemente Tienes dos brazos Loco Tienes dos piernas Yo también Gracias a Dios ¿Ok? Sácale provecho Men Dios te dio Dios te regaló Muchos dones Muchas habilidades Muchas capacidades Sácale provecho Para ti Para tu familia Para ti porque tú eres Unicidad Para tu familia Para tu comunidad Pero sobre todo Para tu país Loco Me encanta el discurso De que No pregunta No andes preguntando ¿Qué es lo que Estados Unidos Puede hacer por ti? Pregúntate ¿Qué es lo que Tú puedes hacer Por Estados Unidos? Y esa es la pregunta Que te tienes que Formular ahora Que estamos pasando Una situación tan difícil En el Perú Pregúntate ¿Qué es lo que Yo puedo hacer Por mi país? ¿Cómo puedo colaborar Con mi país? ¿Cómo puedo sacarlo Adelante? El Mar de Grau Presente Arriba Siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga Vive el Perú Carajo